Oye, tenemos un clásico de este programa, Vito. Así es, pues este es el clásico. Ahí está la música. El Retro Game. Así es. Oye, pero en el Retro Games este año viene distinto. Viene temático. Sí, pues venimos bastante cargados a los temáticos, pero también a los buenos juegos. Porque no vamos a hablar de juegos malos retro. ¿Por qué tú dices que antes aquí se hablaba de juegos malos, Vito? No, es que... No, para nada, para nada. Solo muy Nintendo, pero bueno, nada más. Oye, vamos a revisar títulos de Arkane y es el temático de esta semana porque son 4 de 4 jugadores. La música lo indica y ya estamos viendo, en realidad no estamos viendo, estamos escuchando las tortugas, adolescentes, mutantes. Ninjas mutantes. Ninjas mutantes. El primer título lanzado en 1988, por supuesto que por Konami, que tenía dos versiones. Una versión de dos players y la versión que a nosotros nos interesa, que era de cuatro. Donde uno, por supuesto, se peleaba por quién se quedaba con Donatello. Porque Donatello tenía el Bobo Staff, que es el palo ese, con el que tenía más alcance para poder atacar. Exactamente. Bueno, teníamos a Donatello, teníamos a Leonardo, teníamos a Rafael y teníamos a Miguel Ángel. Miguel Ángel. El juego se trata de que April O'Neil es raptada y también en la versión del 88 es raptado también el maestro Splinter. ¿Cachai? Y ellos tienen que recorrer una serie de niveles con una cantidad de enemigos que no existen porque le pegaban todo. Seguir era como más que nada la cantidad versus la calidad. Te sabían mucho. Destructor, ¿tenía cualquier plata para contratar patosos? Tenía caleta de dinero. Bueno, y aparte de eso, lo interesante era que podías jugar de 4B en los videos. O sea, tiene los arcades y... De por sí, cuando llegabas en los arcades la máquina te impresionaba, digamos. De todas maneras. La máquina es grande para 4 jugadores. Maravilloso. Oye, este juego también fue portado en los 90 para la consola Super Nintendo y... El 2 fue portado. Sí, el 2 fue portado. Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time, el 4. Claro, tenía otro número porque ya habían aparecido otros en las plataformas de Nintendo. De hecho, el primero tiene una versión de NES que malísimo. Que era pésimo, sí. Pero se puede jugar igual. Oye, otra de las cosas interesantes del título es que claramente, como lo habíamos hablado, no sé si entre nosotros lo habíamos dicho aquí en el programa, pero había que ir de poquitito. O sea, no faltaba el compárez que se escapaba con las riendas y corría en la pantalla entera y aparecían muchos y miles de enemigos. Tenía que ir de poquitito al igual que en el título que vamos a hablar después. Oye, este es el... De verdad que es uno de los juegos más entretenidos. Hay que recordarle que también tienen algunas versiones para consolas más modernas del clásico, por ejemplo, este el primero está en Xbox Live de Xbox 360, pero se han hecho también nuevas versiones. De hecho, del segundo de las Tortugas Ninja se hizo una versión moderna, digamos, con el gráfico en 3D, pero aquí es horripilantemente malo. No lo juegue, no lo compre. No, es malo de lo malo. El juego bueno era este y aparte, por ejemplo, a mí me parece súper interesante cómo la historia era tan básica y el título era tan bueno. Oye, te raptaron a no sé quién, Splinter se fue, ya, vamos a pelear. La historia era súper básica y ahora uno se deshace en argumentos, por ejemplo, con lo que viene ahora, que yo sé que es de otra cuestión, pero con los juegos que tienen una profundidad en sus contenidos, que en realidad en esa época era jugabilidad, más que nada. Un beat-on-up clásico. Y también lo que destacaba este juego para su época era de que se pudiera destruir parte de los escenarios, y los grifos del agua les pegaba y tiraba en agua. Ahí están saliendo. Cuando un patoso te tiraba la tapa de la alcantarilla, se la podía ir devolver si le pegaba. O romper los vidrios de las vitrinas. Oye, era súper, súper, súper interesante. A mí me gustaba. De una generación importante de videojuegos, una generación de Street Fighter, no recordamos, de Double Dragon, y estaba ahí, por supuesto, hasta Tortuga Ninja. 120 pesos que usaba la ficha en los dianas, en ese tiempo cuando yo jugaba este Metal Ninja. ¿Tan caras de verdad? 120 eran carísimas, yo no sé por qué. Oye, pero también este no era uno que podía encontrar solamente en los dianas, sino que este también era como el típico juego de barrio que te podía encontrar ahí para jugar con tu amigo. El de 12 o sí, el de 4 era más caro. Era más caro de hacer y ocupaba más espacio porque ni siquiera era cuadrada la máquina, sino que tenía las manillitas, los arcade sticks para afuera, entonces no lo podías poner así. Yo tenía un amigo que su papá tenía video, tenía arcade, y lo tenía en el garage de la casa. Entonces jugábamos luego el aire, jugábamos, las tortugas, jugábamos los simpsons que ya lo vamos a ver y abría ahí la cuestión y marcaba ahí todas las fichas así. Todas las fichas. Oye, buenísimo, tortugas, ninja, por supuesto, un tremendo clásico del mundo de los arcade. Oye, y en este retro game donde estamos realizando un juego de 4 jugadores, por supuesto que no podía faltar la familia más importante, la familia más conocida del mundo, los simpsons que también tienen este gran videojuego de arcade. Tres años después, desde 1991, aparece los simpsons, yo no me acuerdo en qué año llegó a Chile, pero yo creo que fácilmente va a haber sido como el 93, una cosa así. No, yo creo que yo no he vuelto tanto. No he vuelto tanto. Yo no había ido entonces, no me dejaría los videos. Oye, el juego se trata básicamente de que Maggi es raptada, ¿no es cierto? Por eso el Smithers. Por eso el Smithers. Porque se queda, es muy raro la historia porque efectivamente no tiene mucho que ver con la serie. Entonces Burns y Smithers entraron a robar una joyería y la Maggi atrapa un diamante como chupete y se la raptan. Exactamente. Y volvemos a lo que decíamos un rato atrás, no era tan interesante, no era tan importante la historia, sino que la calidad y la jugabilidad del título. Podía manejar a Bart, que para mi gusto era el único que justificaba su, como podríamos decir, su estilo y aparte lo que tenía en la mano. Por ejemplo, él andaba en skate, entonces ocupaba su skate para pelear, pero Homero, por ejemplo, no se justifica mucho. A los puñetazos andaba Homero. Y por ejemplo, March con la enceradora y Lisa también, como que con la cuera, con la cuera, por último con un saxofón, decís tú, pero eso no se justificaba tanto. Oye, el juego por supuesto que también tiene ataques combinados y se junta Homero con March, hacen una rueda, Bart con Lisa se toman de las manos, Bart con Homero se sube arriba de su hombro y también pega. Oye, también en este juego tenías que encontrar las frutas para que te dieran más energía y hay artas que estaban escondidas en los árboles. Era un buen tip ahí para andarle pegando también al escenario porque se podía liberar la fruta que te recupera energía. Oye, en Xbox Live Arcade este juego, por ejemplo, tú lo podías empezar a jugar con 10 créditos. Te regalan 10 créditos y se los jugáis de a 2 players y 40 si los llegáis a jugar de a 4 a través de la plataforma. Pero en la época era un juego, digamos, más bien difícil. Uno es igual como que se gastaba altas fichas jugándolo. Pero fíjate que quizás el avanzar también de las generaciones ha hecho que el juego sea distinto porque este juego de los Simpsons también tiene una versión en Xbox 360 y en PlayStation 3 precisamente en la versión de Play 3 hice jugar a Mejago, a Pablito y se lo terminó. ¿En serio? Se lo terminó. No te creo. A sus 5 y 10 años se lo terminó de los Simpsons y le encantó. La dura, yo nunca lo terminé. Lo terminé en los videos como que... Y yo me decía, oye, pero yo perdía cada rato. Yo también. Oye, el juego bastante entretenido por eso sí, los personajes no tienen nada que ver con los que hay en la serie de televisión salvo, aparece en Mobu pero que aparece un poco los colores cambiados. Hay ahí algunas apariciones. un problema de licencia yo creo, ¿no? Y como les decía, está disponible, lo pueden comprar y de hecho una de las gracias que también tiene la versión actual, digamos, es que puedes jugar a la versión japonesa que era más difícil de este juego de los Simpsons. Es cierto. Oye, se me habían olvidado los bonus. Es que hay dos bonus, el de ir apretando los botones para inflar los globos, de pegarse cachetada después de la etapa de las pesadillas. yo nunca encontré que fueran al azar ni nada. Eran bonus completamente justificados en el título y eran muy entretenidos de jugar. Ahí estamos viendo precisamente uno de los bonus. Oye, yo era bueno para esta. ¿Sí? Para esta era bueno, para verano, 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 ¿en serio? ¿Con cuál jugáis? ¿Ah? ¿Con cuál jugáis? Yo me gustaba jugar con Bart, pero siempre Bart estaba ocupado. Sí, que era más fácil. Mi segunda alternativa era Homero. Ah, lo mismo. Porque uno jugaba con Bart y te decía, ¡ay, niñita! Bueno, pero aparte igual, bueno, yo también, Bart y después Homero. Pero muchas veces traté de jugarlo de a uno, de a una persona y era muy complicado. Yo no sé si donde jugar era muy difícil porque ya partía la ficha que estaba haciendo 20. Sí, o sea, oye, ¿qué es que están ahí con el hashtag R jugado diciendo que son malos y un juego fácil? Para la época es un juego difícil. Sí. Para la época. Ahora está bien, en el beat'em up. Ahora es papita para el loro. Sí, ahora después de jugar el juego de War tú decís, claro, el juego no pasa de los Simpsons. Aparte que en el arcade era más difícil porque uno tenía que estar ahí, colocar la ficha, tenía que estar preocupado que no te fueran a robar nada de la mochila. Exactamente, la mochila aquí. También el borrero que estaba ahí en los videos que se creía el dueño del local. Entonces, uno tenía una serie de distracciones mientras estaba jugando, no podía estar concentrado. Aparte que nunca faltaba que estaba el amigo al lado del loco que estaba jugando contigo y te empezaba típicamente a correr el cobo para que tú perdieras y podías entrar en el amigo con la ficha. En esa época no había leyes de tabaco y estaban fumando y te estaban tirando el humo encima. Uy, qué terrible. No, mal, mal, malísimo. Oye, nos vamos de los tres que hemos escogido hoy con mi favorito de la vida. Que también es de Konami y también con los Simpsons del año 1991. Estamos hablando de Sunset Riders que yo creo que por ejemplo ahí en el Insert Coins lo tienen para jugar. Es muy bueno. Gambita lo pueden jugar. Me encanta. Un título que yo podría decir mi favorito. ¿Por qué? Porque era un juego que entretenía la historia. Recordemos que estos vagueros tienen que ir tratando de recuperar. Están, digamos, buscados en el medio oeste. Son ocho misiones en las cuales a Jun se busca. Y ellos, sin importar nada, van disparándole a todo lo que se les atraviese y para poder, por supuesto, capturar a los villanos de turno. Mantenemos la cantidad de botones de salto y disparo y las ocho direcciones de tu stick. Te puedes mover en ocho direcciones pero aquí podías saltar, poner en diagonal, la palanquita, ¿no es cierto? Y disparar mientras ir cayendo en forma diagonal. Otra de las cosas interesantes es que el título en las primeras etapas no es difícil. Por lo tanto, con una ficha o con una vida o con un player ahora, podías estar jugando harto rato. Entonces, eso también era entretenido. Tres son los power-ups que están dentro del juego, que es uno para disparar más rápido, otro que te da dinero y otro que también hace que tu disparo sea doble porque tenemos dos de los jugadores que se manejan con pistola, otro con rifle y con la escopeta con mando que era el que todos más elegían porque el alcance que tenía, digamos, era superior dentro del juego. También estaban las dinamitas, Vito. Sí, las dinamitas. Te daban una dinamita y había que agarrarla rápido y tirarla. Oye, una de las cosas interesantes también de este título es que fue portado a Sega Genesis en el año 1992, un año después de la aparición y ¿por qué? Porque el control de Sega Genesis, el archi criticado que los tres botones que no sé qué, tenía exactamente ocho movilidades. Si tú te acordáis, no era solo una cruceta, sino que tenía botones en diagonal. Entonces, fue portado el 92. Pero también está en Super Nintendo y en Super Nintendo también tiene muchas direcciones. Pero fue portado en Super Nintendo el 98. Sí, llegó, llegó más tarde. Mucho más pasado. Pero sin embargo, Sunset Riders fue por ejemplo un juego súper popular acá en Chile y en Europa. En Estados Unidos la verdad es que no lo fue muy bien. En algún momento del año pasado con Vito que andábamos paseando por ahí por las callecitas de Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de conversar con gente de Konami que nos contaba esto, de que el juego no fue muy exitoso en Estados Unidos, por lo cual no ha tenido una nueva versión, una versión en HD o alguna nueva entrega. ¿Te puedo decir algo? Pero nosotros le manifestamos de que el juego es un hitazo para Latinoamérica. cuando estuvimos en Palermo, la verdad es que fui a Palermo, yo me puse a hablar con el señor Brandon Cox, le mandaba mucho salud, él siempre, Brandon, él siempre de Konami, él siempre de rejugado y me dijo, no sé, ¿qué te dijo? Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Él, entre juguito de piña y juguito de naranja, me dijo, hemos pensado, no, no, pero, me dijo, estamos pensando, dilo en inglés, ¿cómo te lo dijo en inglés? We think, nosotros pensamos sacar un Sunset Raider en versión HD que se agradecería muchísimo, pero, del dicho al hecho, de juguito de naranja al juguito de piña hay mucho derecho. Sí, quizás solamente lo dijo para caerte en gracia. Oye, una rareza, aquí lo tengo notado, en Sega Genesis, Billy, uno de los personajes era Billy Cool y Cormano, que era nuestro personaje favorito, el del puencho rosado, ¿no es cierto? Se llamaba Cormano Wild. Buenísimo. Así que, bueno, eso es. Oye, Dilo, este también lo podemos jugar en Oya. Sí, está disponible para la consola open source, sacado en un Kickstarter y claro, cuando tú lo bajás y lo instalás en el emulador, porque así se juega en Oya, digamos. Es así, ¿no es? Así es la realidad. Tú decís, oye, pero mentira, que pese 4 megas. Yo, o 3 megas, o 2 megas, no sé, mi vida del colegio, no sé qué, los años posteriores, vivía con 2 megas o 4 megas en un título tan bueno, cuando ahora besan 50 gigas. Es verdad. Es verdad. Así es. Oye, y la otra semana tráete la Oya para que juguemos en vivo. ¿Te rinca? estaría bueno, porque juguemos ahí, ahí nos ponemos de acuerdo. Oye, estuvimos revisando, por supuesto, en esta sección de Retro Games de esta semana, videojuegos clásicos, por supuesto, que se juegan de a 4 personas. Quieres que tengamos algún Retro Games que sea temático, ya lo sabes, se ocupa el hashtag Errajugado, porque lo estamos revisando, por supuesto, durante el programa, al término también, en la mañana también, cuando despertamos. Estamos revisando, por supuesto, las opiniones de ustedes de lo que quieren ver acá en el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!